Amiga, les comparto, miren como están los ejotes de hermoso, miren que grandes han crecido, las guías ya se fueron hasta arriba, vean, ahorita se las andaba acomodando, pero miren, y para esto le hice el techito ese que le armé ahí, y para que la guía se vaya hacia arriba, y esto se ve hermoso porque todos los ejotes que son aquí, o más bien todos los años que yo siembro ejotes, los compro de guía porque a mí me gusta el ejote de guía, y se hace así, se va muy largo la guía, entonces lo que quiero es que se fuera hacia encima de este techito que le hicimos, que ingeniamos ahí a hacérselo, a ver si no nos los tumba el aire, pero no, está asegurado, no se cae, y aquí andamos amigas, miren bien, emocionada con todo, ando agarrando las guías de, ahorita tengo mucho trabajo amigas, esto es bien bonito, pero hay mucho trabajo por hacer, tengo que agarrarle las guías, lo que es los ejotes, a los pepinos, y como ahorita me paré muy temprano, siempre me paro muy temprano como a las 5, ya corté los de carabaza, tengo que agarrarle carabaza, y en los ejotes siempre hay ejotes que cortar, y pues no los puedo dejar en la mata, porque lo que pasa es que se sazonan, y ya luego se hacen frijoles, y pues no voy a poder cocer frijoles nada más por una vainita, o sea, tengo que cortarlos ahorita que están, aprovecharlos como ejotes, entonces lo que hago yo, que cuando ya los miro que están, los ejotitos los corto, y los voy juntando, para hacer una comidita por ahí, pero aquí andamos amigas, bien emocionada con todo, y hoy el día se prestó, está bien bonito, creo que va a llover, está nublado, así que hay mucho por hacer, aquí vamos a andar, gracias amigas, agradecerles también por ver mis videos, por dedicarme un poquito de su tiempo, bien agradecida de corazón con ustedes, por ver mis videos, y nos vemos amiga, bendiciones amiga, nos vemos en un próximo video, cuídense mucho, Dios me los bendiga grandemente, y nos vemos.